yo que pasa chavales hoy nos traigo una partidica bien sexy cojas con el clash bien esto que es no se mira esta mira la verdad es que estaba estaba cagado estaba cagado porque el otro el otro series tenía marco de diamante entonces mira dije voy a ir con sigil voy a ir algo más defensivo porque yo digo este güey es mejor que yo y pues que yo soy un oro de mierda entonces por los sigil me llevo me llevo bits de pussies y vamos tirando como pueda a ver espérate que me está explotando la cabeza o sea ha asumido que el pavo ese es mejor que tuvo que tiene marco de diamante en osiris sí directamente asumí eso y fue como mira me voy de pussies y me voy con bits sigil y mística al uno madre mía me voy de pussies te dije me voy de pussies me voy de pussies además no le tengo tanta confianza al kukulein la verdad lo cogí porque necesitaba a early contra un osiris y fue como vale bueno es un buen matcha al menos lo he pensado ese uno es una mierda o le das a él y a los minions o a los 6 minions empezar una batalla pensando que vas a perder es haber perdido joder hermano de aquí a escribir el arte de la guerra el cara de azúcar tío voy de pussies no dije que iba a perder dije que estaba en desventaja es distinto a ver hermano no no te digo nada no te digo nada no sé salta la wave y desde aquí empujas los minions desde atrás si es que no te quieres pegar si es que no te quieres pegar aunque estés transformado da igual lo único que quiere es ganar la presión para el totem salta aquí te transformas y con el 3 empuja a los minions para atrás y luego le das al 1 a él y a los 6 minions pero es que aquí 1 me falla el 1 y aquí las dadas 2 minions te vas a girar y te vas a pokear mira 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 que está haciendo a 100 de vida y pudiendo estar a full sabes plan y encima te gana la presión si es que si es que pa que ahí tengo que priorizar presión entonces no si no me voy a pegar priorizar presión no si pero es que además tu build es una puta basura para pegarte yo no sé que tiene el power este de esto cuando has enseñado ¿me has enseñado aquí? no 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 lo he sabido no lo he sabido creo que tenía de esto de berserk a ver si tiene pinta y tiene eso eeeh si si es que y eso es malo también horrible si voy a saquearme horrible horrible esto es peor esto es peor no aguanto aquí quiero que la niña se me la lía medio malardo pero bueno se puede un coach con clionda no no lo he tocado yo que lag no es que esto es una puta mierda tío eeeh osea aquí lo único que tenéis que hacer es pushar ya no sé mira ahora van a invadir el blue de gratis y este está al nivel 2 cumpleañero tío mira es que en esa me ha tocado en varias partidas bastante terrible sea más malo que yo bueno ya sé que nos van a invadir ya sé que nos van a invadir así que pueden matar pueden matar yo lo hice por perdido no no lo puedes robar alejate 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 le voy a agarrar por detrás y está muerto en cuanto de un slow ahora tiene bitch igual te aviso mis reliquias son de abuela menos el blink la verdad no me tengo nada más y ese salto muy risky y aquí estos básicos de aquí extras más risky todavía estuviera agarrar perfectamente justo no tiene visión de aquí arriba chavos iris tienes el low stung la acne tiene el low y el stung te hubiera muerto 100% si te hubiera ido la acne porque no se pilla te ves si va a jugar así y no sabe tirar bitch podría si la verdad que es una reliquia menos no me gusta el tp ya pero estando tan fuerte ahora el tp se ha mejorado tampoco tiene si te bitch contra su equipo la verdad contra quien necesita bitch el baco quizás por poner un ofensivo el baco tiene el salto y el zoom con que no estés mal posicionado estoy en hora de mierda no hay que reconocerlo o sea tp y blink y eso tienes que subir al 5 aquí y no ultes cuando subas al 5 venga no hagas eso con el salto porque te lo va a cortar a mitad y no va a hacer daño cuando caigas no los caes eso ya has tirado vale para que para que tiras el 3 me del 1 picha pero asegura la kill con el 1 y lo matas pero aquí lo fallas claro eso es nada que se o que se me da en propio alguien cabrón ese pago se puede haber ido perfectamente en vez de ulti a verte ahí con un mongolo pues lo mismo la ulti ahí no tendrías que haber tirado bitch porque tendrías que haber tenido ulti evidentemente me hacía una ulti ahí a 2 millones la tiré para limpiar obviamente la tiré mal pero pues nada no me molesta música eeeh creo que no que opinas de la mística a la hora con Kukulein osea no se me parece como indispensable para el pero eeeh no se creo que está muy creo que ya está muy tocada si eeeh la verdad es que no se que la verdad es que no se que me haría exactamente con Kukulein es que no está en un buen momento no para nada que puta que hacerle un shifter porque después le hago un breastplate es que no se que es peor es que no se tío es que me parece tan mal tan mal osea no se hay como muy pocas opciones de Kukulein ahora mismo con el la verdad es que si que si pasa esto si necesita bitch pero es que aun así podías haber matado al bakus sin salto y sin 3 y prácticamente sin maná y tu con mystical y recuperando los cooldowns de la transformación y luego chaseas con tu con tus 3 habilidades de fuera de la transformación es que estos posicionamientos tío solo te sale bien porque los series es subnormal tío que os series se va a ir que os series va a hacer esto hermano a un Kukulein que está sin transformar y le falta la mitad de la vida tío que os series va a hacer esto tío es que no lo entiendo tío en vez de venir aquí a pegar y ya está que os series se va a poner aquí tío pero esto que es esto que es es que no lo entiendo el marco de diamante hermano si es uno así normal no puede salir de aquí y menos tirar este salto de mierda que le ha pasado a su 3 what no sé que raro no sé ni siquiera me di cuenta en el momento seguro no lo tiras así nunca tiene más boxeo que él ahora mismo con la mystical aprovecha y cuando jueces con los minions ahí es cuando le tiras el 1 vale así cargo la pasiva también claro el 1 en este el 1 en Kukulein lo tienes que dar siempre y esta ulti es una puta basura 1 te vas a estunear 2 no has cargado nada de pasiva y bueno ahora supongo que lo matará a saber la ulti que va a tirar este pavo ahí me ha dejado los minions creo muy raro y es que este Mreadplay es que no sé la verdad yo es que no jugaría Kukulein en ningún momento tío es que claro luego vale la hecha nerfeada que te hace Bluestone porque esta puta basura no te la vas a hacer nunca no está tan mal no está tan mal pero si Bluestone es bastante mejor para ganar presión o eso y te hace el Runeforged al 1 tienes una es tu no me gusta el Runeforged no me gusta el Runeforged es personal es muy personal pero supongo que si debería hacerlo porque tienes 5 de rabia tío te gasté todo viniendo para acá esto esto no es cuestión de que te guste o no hermano es simplemente que te lo tienes que bublar porque es que tú te das en cuenta que si Kukulein tiene poca cabida en el meta imagínate si no le haces los putos ítems que están fuertes ahora y te van a hacer una Mística luego un Breathplate esto que es la build con los Guardians de hace 6 meses pues si es que así no vas a sacarle provecho no vas a funcionar nunca esto no es cuestión de tengo dos opciones y dejo de comprarme el Gladiator para comprarme un Boy Shield o dejo de comprarme el Boy Shield para comprarme un Gladiator esto no es así hermano esto es dejo de comprarme ahora mismo un ítem que está súper fuerte por una puta mierda que es la Mística o sea que la única razón porque te está saliendo bien es porque los CDs tiene no sé no sé qué tiene en la cabeza pero un cerebro no es podría hacer razón si lo buildeo de segundo la verdad de primero me da como inseguridad siento que no me permite tanquear bien ya pero para eso te hace el de eso ¿no? el Sigil se tanquea bien simplemente no tienes que tradearte mal y ya está es que ese es el problema de la gente que juega en la solo es que no tanqueo bien no picha lo que eres tonto y te estás pegando con toda la wave te estás pegando unos series con reducción de daño y básicos fuertes es que es que animal ¿qué quieres? ¿que no te baje vida? ¿que te quite 11 por básico? ¿quién me da ya queo? hace 325 protecciones físicas y ya está mal tradeo es que no tanqueo nada no tanqueo nada porque estás viendo el tradeo que me están haciendo aquí ya he gastado el kit entero y esa es una malísima posición aquí me da ya queo ¿no? no ahora sí no tiene ulti es que ¿qué hace ahí? este pavo me sale en tu puta cara tío he tirado un 1 ahí ¿por qué no has tirado un 1 ahí? a los minions y a él un depussy depussy nomás está muerto aquí es que es muy malo es que es muy malo tío es que me da hasta rabia tío yo que al 1 ah no te sigue genial es que hermano aquí te echas para adelante y el pavo no te tira el 3 simplemente te va a pegar el básico el 1 y el 2 aquí el osiris se abeitea porque te está pegando al totem y tú quieres limpiar la wave aquí en los osiris lo único que tienes que hacer es venir a pegarte un básico tirarte el 1 tú paniqueas salta afuera luego te mete otro slow y el stun te lo tira de último tú lo único que tienes que hacer aquí es ultear en cuanto se te acabe el de esto el stun timeas bien la ulti y ya sabes el pavo no tiene ulti y cuando te tire el 2 le saltas el 2 que es su fuente de daño extra y encima tiene el 60% del low o lo que sea vale vale pero claro aquí pues no sé le has ulteado raro el pavo ha dejado de seguirte y ya sabes pues cámbialo miguel porfa bueno hay mala suya aprovecho supongo pero vale parte ese dash no lo tienen nunca mejor el 1 ¿no? no un puto básico hermano si tienes todo guardado literalmente un básico literalmente no un básico vale vale va la mía va la mía ah es que pone que expira en 7 días voy a poner nunca hermano ¿qué estás haciendo? ¿por qué lo primero? o sea vamos a ver ¿por qué cuando te blinquean y te va y lo primero que haces es ultear tienes el tiempo perfecto para dashear y ultear aquí antes de que el pavo te antes de que esta mía te zune pero no te zunea te tiras unas bisardes ¿qué estás haciendo? ¿y por qué saltas encima? ese 1 te ha dado yo te lo puedo ganar lol what ¿por qué cojones? estaba muerto de todas maneras ¿no? ¿sodo ya que salta afuera? no, no, no ¿por qué no tenías el salto? se toma la mía hombre ya pero por eso aquí en plan fuera de aquí ya ya está pero es que todo este tradeo innecesario saltas encima te comes la ulti no, 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 no eso se va a dar oh conserve tu equipo cuidado ese talento no puede ir inrecognizado sorry Entonces, el principal problema que estoy teniendo es no piquear bien las peleas, ¿verdad? Te estás posicionando como el culo mientras estás tradeándote en peleas que no quieres. Exacto. No hay más. Vale. ¿Lo del posicionamiento? Quizás no sé cómo mejorarlo, honestamente. Te lo estoy diciendo. Te he dicho, te he explicado la del tótem, la del principio del nivel 4. Te he explicado dónde te tenías que poner en esta. Pero vamos, que es que eso no es... Es que el posicionamiento es muy situacional. Es muy situacional. Es simplemente que lo irás aprendiendo a medida que te vayan partiendo el culo. Pero es que claro, si haces lo del nivel anterior y luego me vuelves a hacer esto, significa que no estás aprendiendo nada de la situación anterior en la que te han partido el culo. Entonces, si no piensas a la vez que juegas, no va a mejorar nunca. O sea, lo te digo, no va a decir... A ver, ¿aquí por qué coño me he muerto? Y no piensas por qué te han muerto. Eh, entonces... Vale, yo suelo pensar... Fallé las habilidades por eso, no... No es por el posicionamiento. No, no es que hayas fallado las habilidades, has fallado en todo. Me refiero... Eh... Uno. No tienes el dash aquí para huir porque me la has tirado en el blue. Eso es para empezar. Y ahora... Te blinquean aquí. Pero es que... Esta ulti no la comprendo. Y ahora... En vez de dashear... Para afuera... Tú solo... Vas y empujas a los iris... A que te peguen más de cerca. Te tira bits. Le sigues tradeando. Me saltas aquí. No has fallado ni una habilidad, picha. Simplemente las has tirado donde no tienes que tirarlas. No es lo mismo. Porque estás más posicionado. Ya está, no hay más. No hay más. No hay más. Ya. Un bich al aire. ¿También ha habido bich al aire? No al aire, no al aire. Lo tiré como late en el stun. Bueno, sí. Cuando estaba terminando. Medio late, pero bueno. Bich de mierda en general. Es que en cuanto... En cuanto... En cuanto ha pasado esto, mira. Otro consejito del día. Aquí ya estás en amarillo. Aquí ya tienes que tirar bich. Prebich, hermano. Que esto no es cuestión de... ¿Me taunteará o no me taunteará? No, hermano. Este stun va a caer fijo. Punto. No hay más. Y ya está. Prebich. Eso no es un ejecute de out one. Prebich. Punto. Creo que ya está, Miguel. El comando del disco. No hay más. Y... Yo qué sé. Lo de la build. No. Pero el play está bien. Pero es que, claro. El maná no lo... No lo... No lo copo. No lo copo. Pero lo... Lo he hecho más por el cliff. Porque... Bueno, están fuertes las... Ya, ya. Por eso, por eso. Ya. Pero es que ese es el problema. Que hay un ítem que está fuerte. Pero es que no lo aprovechas al 100%. Igualmente es lo que te tienes que burlear, pero... Y yo, ultea. Si ese pavo no tiene ulti. ¿Por qué me tiras ese uno, malardo? Aquí te acercas a lo mío de atrás. Aquí te pones. Y ulteas. Y cuando está en el aire, le pegas básicos. Le tiras el una melee para que no lo falles. Y si te estás transformando, le sigues pegando y ya está. No hay más. Si no hubiera fallado ese uno y hubiera ulteado... Ya tendrías la... Ya tendrías la edad de esto entera. ¿Cuánto es cada ulti? 14, ¿no? O 16 era. ¿Y cuánto era el máximo? ¿3 o 4 eran? 4. ¿Cuánto es 16 por 4? Si es más de la mitad, ¿no? Se ven de 4. Es que lo peor es que te sale bien, hermano. Es que no lo entiendo. Es más malo que yo, el puno. Pero bueno, no es más... ¿Pasa, Checho? Lo de la música, hermano. Es que es lo que has venido a escribir, tío. El concierto. Eh... Fue un bulwark, supongo, ¿no? Aquí, la verdad. Bulwark y luego que... Winget te podrías hacer, no estaría mal. Creo que hice Discord. Te puedes hacer Discord, Prywen. ¿Qué hice Discord en esta? No eres malo, solo toma decisiones dudosas cuanto menos. Siento decirte que sí, me refiero. Probablemente seáis todos malos. Pero es que no la... Es que no, no os... Ni imagináis... Ni os imagináis... Eh... Lo que camufla vuestra skill de mierda y entendimiento del juego. La buena toma de decisiones. Evidentemente, la buena toma de decisiones tiene que ir emparejada con el entendimiento. Porque si no, no sabes por qué estás haciendo ciertas cosas. Pero hay otras que las puedes hacer sin entender mucho. Eh... Y... Y ya te digo yo que te va a camuflar, hermano. Es como buena letra en la presentación. Puedes estar escribiendo. Me follé a tu madre, pero si lo pones así con colorines y no sé qué. Bien escrito. Igual hasta te dejo, hermano. Pero es que, cabrones. Tenéis... O sea, ya de primeras. Estáis jugando con lag en consola. Sois malos. Y tomáis decisiones malas. Pues que, cabrón. El pack completo. O sea, lo he tenido, ¿no? Pues ahí es cuando se nota muchísimo. Cuando alguien es mejor que vosotros. O tiene un matcha ganador. Y os gana el 100% de las veces. ¿Verdad? Pero es que para eso hay que mirar. Y que miráis, nada. Porque vosotros jugáis casual. Te está yendo un Omerlin. Que le has visto hace media hora. Ahora estás en mal posicionamiento. Porque hay unos series que te van a zunear. Ahí está. Sigue, sigue. Lagas de ver ahí, ¿no? Yo hasta hubiera ulteado. Hubiera buscado más pelea para... Para que tu equipo... ¿Por qué? ¿Por dónde vas? ¿Ves? Otra toma de decisión de mierda. ¿Dónde vas? A medio. ¿Por qué? Porque hay unos series. ¿Vas? Ojalá. ¿Vas? ¿Vas? ¿Qué es este posicionamiento ahí por detrás de todo el mundo, tío? ¿Por qué, por qué, por qué me tiras esos treses, tío? Tengo una obsesión por querer meter a los tíos por detrás de la red, básicamente. Bueno, eso me estoy dando cuenta. O sea, para empezar te roban, pero es que, claro, sabiendo cómo es el dash del cuchulain, no deberías hacer eso nunca. Tienes que aprovechar que estás a melee para pegarle básicos, hermano. Básicos que tienes un carajo de power y además mystical. ¿Para qué tiras el tres? ¿A dónde lo tiras? ¿Por qué lo tiras? En plan, es que no hay ninguna ventaja. No es mejor rutearlo y punto, y luego pegarle básicos, y cuando el pavo se esté yendo y no lo tengas a rango, le dasheas, y luego le pegas básicos, y cuando ya no esté a rango le ulteas, en vez de hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no le pegas ahí tres básicos? ¿Le podrías haber pegado tres básicos? Bueno, tres no, pero dos sí. Básicos, luego otro básico, y aquí le ulteas, y ya lo hubieran matado. Dios mío, mi vida, tío. ¡Funciona igual! ¡Que ya sé que funciona igual, Jonah! Pero es que el problema es que funciona igual, porque los demás son igual o peores que vosotros. Ese es el problema, Jonah Y yo lo que quiero ver, yo lo que quiero que veáis Es que la única razón por la que os están saliendo bien Las playas estas de mierda Es porque estáis contra gente que es basura Y entonces Os vais a pensar que están bien Pero es que no, hermanos, son una mierda Tú, tóneas Bueno, es que para eso vengo el coach Para que me insulte un poco No para ni insulte, no, simplemente, claro Para enseñarte Que luego ya que te tomes personal o no Pues es otra cosa, hermanos, ¿sabes? No, era coña, era coña Era coña Sí, sí, lo digo porque es que no eres el primero que Que se está Que se pica o lo que sea Pero vamos Porque no te has puesto abajo ya Para que te pegaran a ti En vez de ese tupear Mira En vez de estarse tupeando aquí todas las habilidades Para cuando caiga la neza Porque no te pones tú debajo Para molestar aunque sea Yo honestamente no me acuerdo Quise hacerle pin nada más Pero Pues no pude a tiempo, la verdad Lo hice mal Otra vez El 3 a mele de nuevo Vale, si el RUTUL ya ha estado bien Pero es que los 3 a sea mele No siguen para Saben como Julián así pide el coach Vamos a ver, hermano No lo digo por este hombre en concreto Pero es que Que más da que sepan como soy o no Me refiero Yo lo he dicho de broma Ya, ya No lo digo por ti No lo digo por ti Pero que Yo que sé Si hay gente que Yo que sé Que os creéis que es esto, hermano Primaria y yo Que vais a colorear En el día Porque es fiesta O que es lo que es, tío No entiendo Pues hermano Digo las cosas como son Y como tenéis que jugar mejor Como tenéis que aprender No hay más No, pero aquí no se viene a colorear Loco Si quieres colorear No pita el coach Y quédate en tu Daniel practice No sé Tampoco creo que esté faltando Mucho respeto Si que te estuviera diciendo Dios Eres puta mierda Hermano Que cojones Estás haciendo Hijo de puta No sé qué No, para nada Simplemente a veces Me desespero Porque son Dediciones de mierda Es que ni siquiera Me estás insultando A mí Estás insultando Mis decisiones No sé Que coño Se lo tomo en personal ¿Qué hace? ¿Dónde va la aracne? Síguela, síguela Si es que me lo han matado Un básico ¿Ves? Es que ahí ¿Por qué no te giras? Porque el pavo Está decidido A irte a matar Loco Empavírate ¿Sabes? ¿Por qué no le pegas? Le dabas un básico Antes de que el pavo Se activara El uno Y punto La aracne sin el 3 No sirve para nada No te chaseas No estás en el low Ni nada Y encima Estaba pegando a torre Con tu mística Tú transformado No sé qué Bueno Era push llegando Por el red Pero bueno Es que luego O sea Como que me hice ahí Un poco explicando Y demás Pero es que no he entendido Muy bien Por qué coño Habéis retrasado Tanto el back O sea Habéis hecho una buena teamfight Habéis chaseado Y habéis sacado Absolutamente nada Y a ti te vas a robar luz Yo ya me Yo calé con el Fury Pero bueno Se volvieron atrás Se volvieron atrás Y después estuvimos chaseando Mucho rato A los Siris Y la verdad Podíamos haber hecho un Fury En eso Es que estuvisteis como 30 segundos En medio pegando a los Siris Bueno Mala decisión ahí No El nuevo Pokémon De que es Gnasium El líder No he visto nada Ahora lo voy a mirar Ahora lo voy a mirar Pero es que Me ha dicho el Miguel Eso Nuevo Pokémon Nueva Gen Que está basada en España Algo así era ¿No? O sea En la región Digo ¿No? Algo así También me lo ha dicho la Marta Pero no sé Si han anunciado algo más Lo que es lo que Yo lo vi lo de Starters A ver ¿Me lo enseñas Aldo? A ver Analicemos la situación ¿Estáis volviendo? Chaseando Aquí te das ¿Tú has visto a Melinda ¿Fuera? No Me damos No Miremos Miremos Y aunque la hayas visto A ver Ahí no das Hacia afuera Ahí a lo mejor Hacia afuera No estoy seguro Pero vamos Tú misma has dicho No Pues entonces Tira Blink Y tiras Básicos Más uno Punto Si el pavo Queda hacia afuera Ya está A todo por culo No te transformas Y ese salto Lo mismo O sea Aquí ya Si el pavo no ha deseado Porque no tienes Dash Evidentemente Pero Pero tú no lo sabías Hasta que Luego me saltas Y luego me Vuelves a saltar Aquí random ¿Por qué? Si ya te estabas Transformando No te rieques O salta Salta más por antes ¿Sabes lo que te digo? Si el pavo se va Para la izquierda O para atrás Bien Pero es que si saltas In play Si el pavo se echa Para adelante Donde nadie más Le puede chasear Y encima Elimirle Le ha puesto un muro El cual Va a atravesar Con el Dash Pierdo pasiva No Pierdo pasiva no Transformar Te va a transformar Igual Te retrasa un poco La transformación Creo Si no le das a nadie O algo así Pero Pero Entre que la hacen No sé que No sé cuánto Se te va Y luego este 3 Lo mismo hermano Mira Kill Secure ¿Qué es? ¿Qué es? Kill Secure Ahora 10 Obviamente Ya no tienes el 3 Para pegarle aquí a alguien Ya Un 1 al aire Otro 3 al aire Ya Destransformado Con 0 pasiva Es una teamfight Todavía por decidir Porque ahora mismo Los iris con ulti Robaron la gol Vosotros no tenéis Bueno No tiene esa A ver A ver que hacen los iris A ver como lo defendéis Vaya porque Elimir está saneando Me vuelvo a atancharla Teamfighter no está para nada Decidida Ahora parece Sí que se va ¿No? Porque ahora en esta Tiene ulti La ulti Al balanque Vale Pues ya está Pues ya había ganado Ahora sí Pero antes no Sigue 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 Salta ahí El 1 Ha fallado Backy fire Classic papis Backy fire Cali fire Cali fire No sé porque hay un Inmirtan que ando Torre de medio Perdiendo 30 segundos Los 30 segundos muertos Del balanque La puta mierda Tendríais que haber Bocado Novena yendo A ver A ver A ver Zapatina Vale Bueno Otro Das de mierda Nice Estunda El licor Tío Otro Das de mierda Te malposicionas Lo sacas De la ulti De la bush No sé Es la vacía Es la vacía Eso no No, no, no La tinora Creo que no la tinora Miguel Una pregunta O sea Se saben ya Dos tipos Que van a ser Porque El pato Está claro Que va a ser Agua volador Que ya sé Que pegó El dash Pero es que Es una mierda Porque lo saca De la ulti De la pucci Y se malposiciona El de fuego Igual será Una mierda Porque lo saca De la ulti De la pucci Y se malposiciona El de fuego Igual será Es que poner fuego Dragón Sería una troleada Que flipas Pero es que Me lo estoy imaginando Que puede ser Dragón Bien sexy Pero si es un cocodrilo Yo digo fuego tierra Yo digo fuego tierra Fuego eléctrico Si que sería Una mierda Loca Y el planta Tiene toda la pinta Que va a ser planta Ya O no Es Un poco chista Que está pasando Que está pasando Aquí por medio Solo están Comiendo a dos Aquí va queas Aquí va quea Insta Aquí no tienes que ir Por detrás Ahí va queas Mata a los Siris Hombre a ver Si hacen A ver si no hacen Lo mismo Que con el Arceus Y eso Yo Spraise Muchas gracias Por esos nueve meses Brother Va a ser igual Tu crees Lo jugaré En emulador No me piensas Gastar 60 euros En esa puta mierda No podéis defender El fire Por cierto Tienes el Breakplay Más largo Si ese lo piqueo Normalmente Cuando hay muchos De básico Porque se supone Que da un aura Que reduce Como en 40 Me suda Tres huevos Muy mal Speed Brother Muy mal Speed Cuando te peguen Vas con Cucholain Van Para huir Porque para chasear Ya te debe Yo que no No le tires El 1 Tío Pierdes O ganas Ganas 1 Tío Pega de básico Y ya Y no los matas Del tirón Y tienes más Más de eso Te falta cargar Pasiva en medio Ahí Vas a estar Low de pasiva Gol Ahí no iban A ir A la Gol Está claro ¿Qué hace? Lo que tiene que hacer No Que es farmear La radio en medio Pero bueno ¿Y eso qué es? ¿Un Spectral? Un Spectral Lo nemean Hubiera hecho Es que A ver Buil Runeforged Nemean Bulwark Prygwen Y de último Hubiera hecho Hasta un Una Witchlet Algo así Hubiera estado Hasta bien La verdad Pero bueno Para que mi compa Pueda jugar El torneo Se tiene que suscribir Pero con un mes Vale O tiene que ser dos Tenéis que estar Los dos suscritos Cosa que no estáis Pero si Con un mes Vale Si yo el día De ir a mirar Y apuntar A la gente En el torneo Me sale Suscrito Pérdidamente No participas Si me sale Suscrito Nivel 1 2 O 3 Si participas No saltes Cuidado No Horrible Pierdes Pierdes Mil de vida Para hacer Absolutamente Nada Si dejas Si vas por detrás Dejas Que el Merlin Se acerque Se exponga Y ahí es cuando Entras tú Con tu Blink Pero haciendo eso Le estás zoneando Para nada Porque tu equipo Ya va a matar A todo el mundo Bueno A todo el mundo Que está diveando Y además Pierdes Mil de vida Otro dash Malardo Que me tiras Si lo ruteas Tu equipo Va a esperar Que se quede ruteado No lo saques Con el 3 A tomar por culo Cabrón Mira que tenía 4 personas Para rutear Y has ruteado A una Te la han matado Pero si Pero es que ahora Mueres Porque no te estás transformando Esas beats Están mejoradas al 2 No al 1 Creo que las beats O sea Creo que los relics Mejorados al 2 Son más worth Que dejarlos al 1 Y luego subirlos Enteros de 1 Sobre todo El beats O el blink Creo que la segunda Mejora es muy cara Y si te puedes retrasar Un poco Los activos Pero Pero Las beats Y el blink Son muy necesarias Y El blink Mejorado La verdad es que no creo que sea tan worth Mejorarlo early Las beats Creo que tampoco Depende con que pick Pero bueno Un salto de mierda Que te evita una Que te evita una transformación Podrías ir a pegarle O a forzar el ulti A la aracne A ver Me lo he dicho antes Y aquí suscribiéndome a Julio No, no Tú combat Tú en concreto Tienes que estar suscrito A mí también Porque me caes mal Yo Cubansuplex Bien sexy Con esos 34 meses Que rico Muchas gracias por esos 34 Brother Hoy hay squad Ok, lo que Está el Miguel hoy Está el Miguel hoy Para el CS Que no sé si lo viste Pero hace un par de días Jugó, hermano No estoy Oh ¿Dónde vas? Guardero de fire No, ya Demasiado risky Ir tú solo Cuando el otro equipo Ha hecho la gol ¿Ves? A ver Merlin te pilla por la banda Tienes que ultrar aquí Estunean Te gaza en el Discord Te chasen con la ulti Y te me mueres Pero bueno Ha guardado el fire A la ver A mis compañeros no ponen No voy a esperar Que lo guarden ellos De manera teóricamente Tengo pasa nuevo En casa de mi padre Y me traeré el PC Uh ¿A verla? El caso no es que Tu equipo no guarde El caso es que Tienes que esperar A juntarte con tu equipo Y ahí es cuando guardeas ¿Vas tarde? Sí ¿Pero qué prefieres? Ir tarde Y forzar una team fight 5x5 O ir temprano Guardear O sea Y poner un guard El cual te va a quitar 100% Eh Porque te va a ganar La posición Ya que tu equipo No está al lado tuya Al lado de ti Y luego mueres Y Y mueres O sea Además Tarde claramente Tarde claramente Pues ya me dices Gordo ¿Te ha salido bien Eso que me dijiste O no hermano? ¿O cuándo es? Ah ¿Lo vuelves? Vale, vale Se vienen cositas ¿Dónde vas? No has aprendido Absolutamente No has aprendido Absolutamente Nada de lo anterior Hermano Pero Cero Pero cero Papá Eso vengo acá ¿No? ¿Eh? Papá Eso vengo acá ¿No? Ya cabrón Pero una cosa es Que vengas aquí Para que yo te diga Los errores Y otra cosa es Que tú veas Que le has cagado En un momento Y a los 5 segundos Y a los 5 segundos De salir Me vuelvas a hacer Lo mismo Que esta vez Bueno Te ha salido bien Porque no había nadie A round Pero es que Tienes 0 vision En el mapa ¿Sabes? Que te digo Y si El espectral Es una mierda Ahora Píllate El Nivean Ahora me estoy pillando Nivean No No lo he jugado Jose Pero Lo he visto Creo Ese es el que estuvo Visto jugando Tú ¿No gordo? El opalo ese El breadplane Mejorado Malardo El que no es El amarillo Es uno Que es malardo Cuidado Yo Los primer Eh Un pokemon Un pokemon Gordo Si lo estuviste jugando ¿No? Que estuviste haciendo trampitas Así Por la ciencia No se que Y ahora aquí Es que ¿Qué es esto? Quiero defenderlo Pero ya ahí El El apolo se tira Yo caleo Retreat No todavía Pero Yo caleo Retreat El apolo se tira Va mucho Gracias La trampita De su Sí, sí Caramelo Raro Para reivindicar El poke Enfabilado Muchas cosas Que tienes que mejorar Como para hacerte Un resumen Ahora al final Como hago con todo Básicamente Pero vamos Mírate resubido Y vete apuntando Las cosas Porque es que Son muchas cosas Importantes Y luego Principalmente Posiciona bien Y luego En cuanto a Al gameplay Kuchulain Tienes que mejorar Un poco más Tienes que tener más No puedes tirar Tantas habilidades Al aire En plan El uno En plan Lo voy a tirar aquí A ver si pokeo ¿Sabes? Pero es que no sepa Absolutamente nada De igual Si quitas 170 Tío Quitas 200 No sepa nada Y aprender De los errores También Del error Del momento Sí, sí, sí Bien Por nada hermano Ahí tienes Tu coach Muchas gracias Profe Apúntatelo bien Muchas gracias